Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, esta tarde en Comitán, Chiapas, fueron sepultados los restos de Nadia Vera Pérez, otra de las cuatro mujeres asesinadas, el pasado viernes en este departamento de la colonia Narvarte. Familiares y amigos exigieron justicia por el homicidio de la activista. El cortejo fúnebre recorrió calles de Comitán hasta llegar al panteón, donde con aplausos fue despedida. Ante el temor de que la familia de Nadia pueda sufrir algún atentado, autoridades estatales los incluyeron en un programa de protección. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.